Yo soy Luisa y soy de México Y yo soy Paul y soy de España ¿Y yo hablo así? No Yo soy Luisa y soy de México Y esto es... Luisa and Paul Hoy os traemos un video que Luisa encontró por ahí Porque la verdad es que hemos visto que tenía muy buena pinta, ¿verdad? Sí, la verdad es que nunca nos han mencionado nada de esta persona Pero se veía bien Así que vamos a probar A ver, coméntanos tú ahí abajo si ya lo conocías Si te gusta este monólogo específicamente Nosotros no lo hemos visto, evidentemente O si nos recomendarías algún otro de él Antes de nada queremos darle las gracias a todas esas personas Que nos están apoyando económicamente Gracias a estos miembros del canal Y muchas gracias a las personas que nos dais super thanks Que mandáis un mensajito con un corazoncito Y una pequeña aportación económica De verdad, muchas, muchas, muchas gracias Y también muchísimas gracias a la gente que se echa los anuncios de nuestros videos Porque, pues, ustedes ya sabrán que eso es lo que nos da de comer Entonces, mil gracias porque son unos 15, 30 segundos para ustedes Pero unas tortillitas para nosotros Totalmente, así que gracias Sois todo bar Y empezamos con el video Le damos a la anchoa mágica Y empezamos con el video Otro Vamos a darle anchoa Mucha risa con la Casanova, ¿no? O sea, viejas revoltosas, enfadosas Tordas, enfermizas Celulíticas 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 Celuzas Pedorras Ahora sí se rieron de nervios Señores Hablamos de las mujeres Excel estudio Oiga, señores Hablamos de las mujeres Yo dije, señores Viejas metiches A usted, ¿quién las metió? ¿Qué tanto podemos hablar de las mujeres? Ay, oye, nada Una mujer, mira Una mujer Cuarenta y... ¿Qué te gusta cuarenta años? Un taxi La atropella Queda en coma, compadre Ahí en su viaje mental Se le acerca la muerte grandota La calacota con la manta Y la guadaña filosota La señora se arruga Dice, ala, ya vienes por mí No, no, no Dice, yo vengo por el compa Que está aquí al lado Tú todavía vas a vivir Cuarenta y tres años más Uh, no le hubieran dicho Ya ves cómo son estas No, 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 compa Nada más sale del coma Se divorcia Se opera Se pone colágeno en los labios Se pone bubis Se saca la grasa de la panza Que era de tearta Y se le inyectan las nachas Se pone un masaje Contra la celulitis De las nachas De las piernas Se quitan los pelos De todo el cuerpo Y es que se depilan Se pone extensiones En la cabeza Se pone más bubis Se vuela la costilla Que está Se pone uñas de acrílico Con piedras varoski Bien caras Varoski Se blanca los hicos Se pone más bubis todavía En cuanto la señora Está saliendo De cuanta operación Que se hace Que se recupera Sale del hospital Un trailer Pero la hace cachitos Cuando ve la señora A la muerte Dice mentirosa Que todavía vivía Cuarenta y tantos años más Es que no te reconocí No, no, no No, hombre Es muy bueno Sí, está bueno ¿Qué tanto podemos hablar De las mujeres, padre? Ay, qué gracioso, hombre Un matrimonio Esa está bien seria Esta, sí Ya de edad Llegan al restaurante Y le dicen Se ve a sus poses Palomita de mi mañana Capullito en flor Ven, pásate, pásate La sienta en la mesa Alondra de mi amanecer Grillito de mis sueños ¿Qué quieres de comer? Gracias Muchas gracias Muchas gracias Y le dice la señora Espérame, voy al baño La señora se levanta Se va Y dice el mesero Oiga, señor Felicidades Se me hizo el corazón De papel Cuando escuché Con tanto amor Que él habla a su señora Tantos años juntos Y alondra de mi mañana Y flor en capullo Y cuánta cosa Es que no me acuerdo Cómo se llama ¡Qué horrible! No mames No mames Ay, no manches Llega el morrito A ver a su abuelito A la silla Dice ¿Qué pasó mi abuelito? ¿Cómo estás? No, si a todo dar Imagínate que todos los días Me dan viagra Ahí va el morrito Con el papá Y dice Oye papá Que a mi abuelito Le dan viagra diario Aquí en el asilo ¿Cómo crees? Y va con el director De ahí de la institución Y dice Oiga señor Yo metí a mi papá aquí Para que descanse Y le dan viagra Todos los días Es para que no se caigan De la cama ¿Ya acabé? Ya acabé Ya acabé Ah oye Que para este suplicio Me hicieron firmar loja No puedo decir nada Sí compañero Me tienen con el bozal Bien apretado Igual en un asilo Todos los días Después de comer Un viejito Se llamaba Ramiro Se metía entre los árboles Una señora Un día lo sigue Y lo encuentra Sentado así En una piedra Y le dice ¿Qué traes Ramiro? ¿Qué tiene? No estoy triste Dice ¿Por qué? ¿Qué tienes o qué? Extraño el sexo Perdón Ya Ramiro Ya descansa Tú ya comiste Ya paseaste Ya viviste Ya Olvídalo No Dice No sabes cómo quisiera Que una mujer Me lo agarrara Eso es todo Y agarra a la señora Y así sin enfado Le baja la bragueta Y se lo agarra Todo enfado El otro con una sonrisota Bien grandota Era todo lo que yo quería Todos los días Después de comer Se iban a los arbolitos Y la señora Lo pescaba de ahí Un buen día Este compa no llega Al día siguiente Al día siguiente no llega O el otro día no llega Sí, semana Semana y media Dos semanas no llega Y la mujer Lo empieza a buscar A buscar A buscar Hasta que le encuentra A un lado de la alberca Sentado en un camastro Y una mujer De 47 años Le estaba agarrando ahí Y dice La otra viejita No puedo creer Que los hombres Sean tan infieles Hasta ancianos Como tú ¿Qué tiene ella Que no tenga yo? Parkinson Le estaba meneando El churro allí Otro de mujeres Mujeres crueles De celosas No, de celosas Hay muchas Fíjate Una mujer En un camión urbano Sentado con un bebé Así de brazos El morrito chiquito Y el otro compa Parado enfrente Agarró el pasamanos La señora El bebito chiquito Se saca la teta Pues estaba amamantando Entonces la pone Al bebito en la boca El morrito escupe Y llora Come, mijo ¿Qué tiene? Está calientita Come Porque si no come Se lo voy a dar al señor Ay, ay, madre Espérense 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 Otra vez la señora El morrito Se lo pone la teta En la boca El morrito escupe Y llora Come Es dura de comida Agarres hartos Antipuercos Ándale Antipuercos Porque si no se lo come Se lo voy a dar al señor No, hombre El otro Nomás apretaba el tubo Le escurría el sudor Al cabo de un rato Dice el compa Oiga señora Hace tres paradas Me tenía que bajar Y estoy esperando Que se desee el morro Tres minutos Hijo de Uy, que calor Y donde que no puedo decir Ni una grosería Ay, si está bueno Si Si está bueno esto Déjate ahí un like Déjate ahí un like Y todavía los niños Están despiertos Ahí en la casa Así como no No mames Si es tan bueno el chiste Este es un chiste Para niños Iba el cien pies Y se tropezó 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 Y bisher La caída así Pum, pum, pum Como carambola Con Parkinson También Si se tropezó La cienpieza Qué bonitas piernas 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 Con esto se hacen abdominales Ay, sí, ya estoy cansada A mí que me gusta de contar Chistos groseros y ahorita Está uno amarrado ahorita Sí, se ve que lo está sufriendo Ahí va, ahí va Otro blanquito Otro blanquito De una mazorca Un maíz y una maicita se enamoran Después de tres meses De novio, se casan, se va de Luna de Miel A Puerto Vallarta Llegando al hotel, el maicito se avienta a la cama La maicita se mete al baño Al ratito, la maicita sale en la glillé El maicito cuando la mira Se pone colorado, colorado La maicita se jala en la glillé Para arriba, traía una liga en la pierna El maicito hasta brincaba de la emoción Y cuando la maicita Se desnuda, el otro Se hace palomita Ay, pobrecito Dice palomita Y valió Ahora sí, ahí va el grosero Para que me corran Para que me corran Dice un compadre al otro Dice Mira compadre En esos matorrales de allá Es donde yo la tenía empinada Cuando por la vereda Llegó la mamá y que nos mira Dice el otro Qué menso eres compadre ¿Y qué te dijo la mamá cuando los miro? ¡Bee! ¡Ay, no mames! ¡No mames! ¡Ay, no mames! Se nos quedaba sin batería la cámara culera Seguimos Uno más Llega la muchacha allá a la iglesia Dice Padrecito No vengo a confesar Íncate No es tan grave padre ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! Es tan grave ¡Ay, no mames! ¿Todavía? ¿Uno más? Ahí va El matrimonio Donde el compa ocupaba anteojos Pa' la noche corre la pasión El señor agarra a su esposa La besa La besa apasionadamente Le besa el cuello La señora se hace chaparrita Le besa las bubis La señora se hace chinita Chinita Le besa la panza 45 minutos Llevó el proceso De lado a lado Dice la señora a su esposo Oye, quítate los anteojos Dice el otro No, nunca me habéis dicho eso Es que me da pena decirte Pero con los anteojos Me lastima la entrepierna El compa se lo zafa ¿Qué cuesta, no? Cinco minutos bastan Dice la señora a su hombre Dice Oye, mejor sí ponte los anteojos Dice el otro Ponte de acuerdo, mija Primero dices que me los quite Y ahora ya quieres que me los ponga Es que tiene cinco minutos Lamiendo la alfombra Ay, no mames Lamiendo la alfombra Pobrecito Oye, que bueno es ¿Por qué no nos habían recomendado al norteño? Sí, está bueno Sí, sí, vamos conociendo Vamos conociendo regiones mexicanas El costeño, el norteño Ah, es verdad Falta el chilango Bueno chilango Yo creo que puede ser Carlos Vallarta Carlos Vallarta Carlos Vallarta, sí Carlos Vallarta Y luego está el El franco también es del norte Franco es regio, ¿no? Es norteño ¿Norteño? Pues sí ¿Sí? ¿No era de Monterrey? Monterrey está en el norte Ah, bueno, esto lo borra Ya está, ya está Qué pendejo Como hemos disfrutado de este vídeo Que la verdad ha sido tremendo, ¿eh? Buenísimo, buenísimo El norteño nos ha gustado mucho Esperamos que os haya gustado también a vosotros Dejad en los comentarios que os ha parecido Y si encontráis algún vídeo de él o lo que sea Nos lo aventamos Recuerden que pueden ver el vídeo Sin nuestras hermosas caras y risas Allá abajo lo tienen En la cajita de descripción Agárrame el vídeo No me ganas, en serio En la cajita de descripción, ¿vale? Y también pueden ir a nuestro canal principal Que es donde subimos contenido original Vlogs y cosas culturales súper chingonas Que les está apareciendo aquí arriba So chingel Chingy So chingy 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 Da igual Muy chingonas Y mientras tanto Os mandamos un besito muy fuerte No olvides también Ver nuestros shorts Que también están bastante divertidos Si te gusta Pues te lo vas a pasar bastante bien Y son vídeos muy cortitos Os mandamos un besito muy fuerte otra vez Nos vemos en el siguiente vídeo Y muchas gracias por haber llegado hasta aquí Hasta el siguiente vídeo Chao Bye Si te gusta Quédate Si te quedas Suscríbete Si no te vas A la vez Pero te vamos A extrañar Uhhh No te vas